Caripeos de alto rango Este es el deporte del hombre valiente Que se enfrenta a una máquina potente El hombre la bestia, la bestia el hombre La fuerza contra la destreza Somos aquellos valientes que desafiamos a la muerte ¡Fuerte! ¡Fuerte! Caripeos de alto rango presenta El torneo de los grandes, la ruleta de la muerte Nueve toros contra tres jinetes Este es sábado 26 de junio Sábado 26 de junio San Juan de Acalco, municipio de Temazcalapa Será testigo de un evento que será para la historia La historia La ruleta de la muerte Nueve toros contra tres jinetes Llegan con toda la valentía El cani de Amecameca El kikiriki de Juchitepec Y el lobito de San Juan Y para estos jinetazos ¡Buenos dorazos! Manda lo mejor de sus corrales Rancho la piscolotera de Paco Sarabia Rancho Santa Cruz del Kiki de Tecama Y rancho el salto de Pobla Tlaxcala ¡Vaya caripellazo! Y para este ventazo Nos trajimos a la voz hechizante del caripeo Narra las montas El hechicero de Hidalgo En los kits y diversión El llapero ¡Llapero de Chicoloapan! ¡Chicoloapan! 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 En el escenario llegan los consentidos de la región Presentando su nuevo sencillo ¡Te olvide! ¡Ellos son Conjunto Imparable Conjunto Imparable Imparable Sin mi raza Conjunto Imparable Los reyes de la taquilla Conjunto Imparable Y por cierto fuera poco Llega el cachorno del sur La voz gemela de Juan Sebastián ¡Quiquín Araujo! ¡Quiquín Araujo! El cachorro del sur ¡Quiquín Araujo! Y por cierto fuera poco Llega la sentencia norte ¡Sentencia norte! ¡Norte! ¡Sentencia norte! ¡Sentencia norte! ¡Sentencia norte! ¡Mirale que te ame como yo! En los zones caripelleros Suena y retumba ¡Banda coqueta! ¡Banda coqueta! ¡Coqueta! ¡Coqueta! Así que ya te la sabes La cita es este sábado 26 de junio Sábado 26 de junio En San Juan de Acalco Municipio de Temazcalapa El torreo de los grandes La ruleta de la muerte Nueve toros Contra tres jinetes Se va a poner de lo mero bueno Preventa únicamente 100 baritos Aquí ya un poco más No te lo puedes perder Porque este es un evento Con sello y firma De jaripeos de alto rango Y ponte botas y sombrero Porque este es un evento 100% Jaripellero San tendríamos Diseño Surturo Mandor